Empieza a gritar ya Ech, 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 mi trabajo no acaba nunca Te quere a un peor cuando me conozcas Para quien recibes un merecido Ven el castigo que guarda Expiación Para mi obsesidad Lo peor del infierno Es saber que es para siempre Arte por tu destino sin aso Este es tu juicio Esa que te la doy por el buen pull que me has hecho amigo No se niña a permela verdad Yo voy Para quien recibes un merecido La muerte es solo el comienzo de la policía Lo peor del infierno es saber que es para siempre Si imperial, si probablemente no lo hagas Pero no el primerito Hostia me he hecho a cago la pared Esa ulti Esa ulti fue una asistencia gratis Lo peor del infierno es saber que es para siempre Hay los bunglas bastante viables No se porque el azul tengo mejor Esa ulti fue una asistencia gratis La muerte es solo el comienzo de la agonía Más no la pregunta La muerte es solo el comienzo de la agonía Oye, podéis venir a ayudarme, por favor, eso estoy pingueando, tío, puto medio y puto top, de verdad, tío, es que me da mucha pereza, me van a decirme puto APK, tío. Es que luego llegan, me matan, me lo roban, tío, me cago en vuestra puta madre. Vamos, un poco más. Cuidado. Hostia, eso me vale. Pobre chique, cruel. Va, a ver, ¿qué quieres ya, bro? Hay que liberar, boss, que pague las consecuencias. Podrían esperar hasta las botas, en verdad. Podrían esperar hasta las botas, en verdad. Podrían esperar hasta las botas. Caeré aún peor cuando me conozcas. La torreta inferior está siendo atacada. Lo peor del infierno es saber qué es para siempre. La torreta mayora son la que Jordan que se implora el grano. Tendr 걸 de la condición de fría de la zona. Fuerzo de cuatro. La torreta menor a la medalla. Esperemos para siempre. Esperemos para siempre. Binę o unaة. y y y le andri mandato creme con mandato hace años verdadero y Entonces si que aplica, lo probaste Si que aplica Aplica el mandato por el slow del relay Poo me ha dado eso Así que aplica Habrá que probar los dos Habrá que probar los dos La muerte es solo el comienzo de la agonía. La muerte es solo el comienzo de la agonía. La muerte es solo el comienzo de la agonía. De verdad que se está jugando él. No, estamos viendo un vídeo, tío. Estamos viendo un vídeo, bro. Lo peor del infierno es saber qué es fácil. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Cuántas marcas tiene, bro? Me invita. Por ejemplo, en mi dúo, que es ATP de Aurelion matando y relay, ya también muchísimo asco. Ah, mandat. Sí, no, no. Si... La duda era si aplicaba. La duda era si aplicaba, bro. Joder. Eso lleva Tristana, tío. Pedazo de retrasada. Va a 0-4, trozo de mierda. Y me robas el puto blue que voy 7-1, tío. Tienes ganas de irme a pegar, tío. Algo. Tienes ganas de basura. Tienes ganas de basura. Tienes ganas de basura. Estabas con gرampo. Tienes ganas de basura. Tienes ganas de basura. Cumbretasınız ganas. Pueblo central. Estar a reparar los ejércoles. Estabas con garrampo. Tienes ganas de basura. Matadlos a todos. Y dejadme que los sospeño. Nunca es tarde para un eco, la verdad Me lo he robado Me han suicidado, vamos a montarles, me lo han robado ¿Qué te parece? Vamos a tener un sombrero, ¿no? Podríamos hacernos algún intento de defensa física también, pero bueno Es dejar de robarme toda la puta jungla tristana, tío, de verdad Maladina de Atafa Te van a hacer Nashor en vez de dragón No, 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 no ¿Qué pensaban que estaban haciendo un intercambio ahí de dragón por Nashor? Podrían haberlo hecho Entre Morgana, Maestro Yi y tal, lo mataban rápido Lo peor del infierno es saber que es para siempre Hola, 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 hola Pensé que iba a entrar ahí Morgana con la otra Pensé que iba a entrar Pensé que iban a entrar Morgana con Samir ahí a intentar algo no sé iban a perder si no intentaban nada pensé que iban a intentar algo Esa es la realidad de Galio Humble Tremendo no?